hola soy víctor que maratón en redes sociales hoy os traemos una comparativa de tres relojes multi deporte para trail running triathlon de la casa asunto y los compararemos con el fenix 3 uno de los mejores relojes que hay ahora mismo en el mercado para montaña trail running triathlon y que seguramente se renovará en unos meses enero febrero de 2017 veremos la nueva versión de este fenix 3 pero nos centraremos sobre todo en los dos nuevos modelos lanzados por junto los el spartan ultra y el spartan sport dos modelos que venían a competir directamente con garmin y que han sufrido bastantes retrasos en las actualizaciones y están ahora mismo aún incompletos sobre todo incompletos en cuanto al al potencial que traen que traen centro entre las principales diferencias la versión ultra es sobre todo un poco más redondeada comparada con la sport y es un poco más gruesa este tiene un espesor de 17 milímetros el fenix 3 tiene un espesor de 16 y el partan por tiene un espesor de 13 con 8 este para mí personalmente la estética de espartan sport me gusta mucho más que la de la del ultra y creo que el camino de asunto debe ser seguir para dejar estas líneas redondas y seguir con con esta con este diseño vale tanto el espartan ultra como el espartan sport son con pantalla táctil aquí lo veis como funciona pero también tiene tres botones algo que funciona bastante bien cuando llevamos guantes o las manos sudadas o nadando entonces casi todo se puede hacer tanto táctil aquí aparece un perfil deportivo como con los botones puedo cambiar los diferentes perfiles perfiles este es el botón de up los diferentes perfiles deportivos y este el botón de back o hacia entonces me manejo también esto es uno de los puntos fuertes de los esparta me manejo tanto con táctil contacte como con los botones en los dos modelos más diferentes aparte del espesor y el diseño batería en el perfil de gps con máxima señal y grabación por segundo el espartan ultra tiene 18 horas en comparación de las 20 del fenix 3 las 24 del forest rain 920 y el espartan sport se queda en 10 horas hay un modo de grabación cada 5 segundos y con señal no tan potente que amplia un poco en los dos modelos en la autonomía más diferencias el el espartan ultra está pensado más para la montaña dispone de altímetro barométrico eso nos dará en un futuro alerta de tormentas el espartan es por sólo tiene el altímetro vía gps el altímetro barométrico lo que también nos permitirá en un futuro con el espartan con el espartan ultra es seguir rutas tanto en los caminos del track y el seguir el perfil el perfil de altitud de momento no está aún instalado supongo finales febrero marzo de 2007 estará en el fenix 3 ya lo introdujeron hace varios meses ya funciona cuando importamos una ruta aparte de seguir el trayecto podemos ir siguiendo el perfil de altitud conforme avanzamos en el espartan es por no lo tendremos no tiene no tendrá esa función y junto para compensar los retrasos añadido esa función a los ámbitos 3 al pic más diferencias entre estos dos modelos no hay diferencias ya altímetro barométrico el espesor el 6 gramos menos este pesa 70 gramos y el ultra 77 diseño pero mantiene las funciones multideportivas y ahora multideportivas para tanto para triatlón y la posibilidad de importar rutas diferencias con el fénix 3 aparte del diseño es más similar al del espartan es un poco más es menos redondo el fénix 3 más similar más similar al al sport aunque el espesor es mayor 16 por casi 14 entonces las diferencias principales fénix 3 con respecto a los espartan fénix 3 dispone de wifi o sea podemos sincronizar aparte por bluetooth y usb vía wifi los espartan no los tienen lo van a tener el fénix 3 tiene una versión con pulsómetro óptico los espartan está pendiente hay una y probablemente salgan una edición más para corredores para running que para traer el fénix 3 dispone de los nas compatibilidad con los satélites rusos que en ciertas posiciones nos puedan más cobertura y una mejor señal de gps se supone que los espartan no tendrán pero no se sabe cuándo y una diferencia muy importante son las aplicaciones con el fénix 3 y casi todos los nuevos de garmin hay un ecosistema de aplicaciones para ir modificando las pantallas de datos añadiendo nuevos campos nuevos tipos de deporte lo que hace la comunidad porque al final es gratuito en hacer las aplicaciones algunos pueden cobrar las otros no os pueden dejar simplemente la voluntad y eso hace que muchos fénix muchos garmin mejoren sustancialmente aunque podramos configurar los más al detalle junto lo tenía en los ambit 3 aplicaciones de móvil de móvil y con los espartan sport no lo tiene todavía lanzado y no sé cuándo lo sacarán en resumen el fénix 3 hoy por hoy está por encima de estos dos modelos sobre todo porque está completo y las actualizaciones han mejorado bastante el espartan sport a mi juicio es a un pelín caro bastante pues está por encima de los 500 euros el espartan ultra y espartan sport creo que ese es el camino aunque no tiene la suficiente batería tanto en diseño como en respuesta creo que me parece muy al menos estos dos modelos que nos ha cedido asunto me parece que va un poco más fino hay que ver realmente estamos esperando hacer la review a que se termine de completar y ver cómo funciona este reloj en marzo abril de 2007 en ese caso veremos a ver podremos volver a compararlos con el fénix 3 y ver qué es lo que y cómo compararlo también con el futuro fénix 4 o fénix 5 bueno espero os haya gustado esta comparativa y aquí veis los tres relojes ahora mismo junto con el ambit 3 pic que os podéis plantear si os gusta no te puede si practicáis muchos deportes o hacéis tren running o senderismo un saludo